Hola, ¿cómo están? Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gile. Todo indica, todo indica que el próximo presidente de México se va a llamar, o se llama, Andrés Manuel López Obrador. Si ven las encuestas, no es para creerles, sí hay un común denominador en todas ellas. En todas va arriba el candidato de la coalición. Juntos haremos esto ahí. El señor López Obrador va a tener que pasar de una posición que ha sostenido durante muchos años a otra. La de ser opositor y crítico del gobierno a ser el encargado del gobierno. Y no es fácil. No es lo mismo decir que todo está mal y después encargarse de un gobierno y aceptar que todo está mal. Porque al llegar él no va a cambiar México de la noche a la mañana. Yo no creo en los milagros y ojalá que ustedes tampoco. Aquí no puede darse el fenómeno tipo Estados Unidos. Cuando Donald Trump era el candidato decía que todos los números oficiales de la economía eran falsos. Ahora, ¿qué hace? Usa esos mismos números para decir que todo va muy bien. López Obrador va a llegar a encontrar un país sumamente complejo, sumamente complicado, sumamente desordenado. Un país donde las instituciones están fallando. Un país en donde no existe el menor respeto a la ley y el orden, ni a los encargados de hacer cumplir la ley, porque a veces los encargados no se hacen respetar porque pertenecen a Lampa. Yo no quisiera ser presidente de este país. Bueno, no soy político, pero la verdad, qué bronca va a enfrentar y va a tener que tener en sus manos. Afortunadamente, también todo indica que tal vez llegue una mayoría del 51% en ambas cámaras legislativas del Congreso Federal. Puede ser, puede que se quede un poco corto. Si tiene el 51%, podrá él presentar iniciativas para reformar leyes, para derogar leyes o para que se expidan nuevas leyes. No va a tener la mayoría necesaria para cambios a la Constitución, a menos de que sepa negociar muy bien con la oposición, algo que él nunca ha demostrado ser muy capaz de hacer. Yo le deseo suerte a Andrés Manuel López Obrador como presidente de México en caso de que llegue. Yo no soy como algunos payasitos que andan por ahí diciendo que si él gana, me voy del país. Pobres. No, yo vivo en México y me cadere en México para bien y para mal. Lo acertado que tenga López Obrador de su gobierno, lo aplaudiré y lo difundiré. Lo negativo, lo difundiré y lo criticaré. Y ahí se verá si López Obrador es, como él siempre ha dicho serlo, un demócrata. El país va a tener cambios. La verdad, también es emocionante vivir en un país con tantos cambios. No sé cómo nos vaya. Yo soy Eduardo Ruiz Gili. ¡Gracias por ver el video! Gracias.